Radio Le Parc, un nuevo tipo de publicación y formato streaming. Escuchanos y miranos a través de www.radiorama.com.ar o en facebook.com barra Radio Le Parc. Radio Le Parc, una radio online conectada con la cultura. Seguimos transmitiendo desde Radio Le Parc en vivo en esta feria del libro 2014 y nos encontramos juntos a Alejandro Apo y Marcelo Sanjurjo. ¿Qué tal? Buenas noches. Buenas noches, un gusto estar con ustedes aquí en Radio Le Parc. Buenas noches, ¿qué tal? Buenas noches, Marcelo. ¿Qué tal? Y el fútbol contó un cuento hace ratito nomás, han salido de la presentación. Hace tres ferias del libro aquí en Mendoza que venimos a compartir con la gente, a contar nuestras historias, el turco a compartir su música y acompañarme. Y la verdad es que es un placer estar en una feria del libro porque nosotros consideramos al fútbol también un vehículo de ideas y entonces en un mundo que no invita a leer, ser invitados a una feria del libro y poder contagiar a alguien con algún gran cuento de Fontana Rosa, de Dolina, de Soriano, de Galeano, de Benedetti, de Sacheri, es un placer. Así que por eso estamos y venimos todos los años, recorremos el país, pero siempre que nos llaman de una feria del libro, ahora vamos a otra feria del libro a inaugurarla, a otra a cerrarla en San Martín de los Andes, en Bariloche. ¡Ay, qué lindo! Y son lugares que la verdad que nos da mucho placer. Y el paisaje es hermoso. Nosotros no tenemos que envidiarle a San Martín de los Andes, pero son paisajes hermosos. A ningún lugar del mundo le tienen que envidiar. No, esto es una provincia increíble. Sí, y los vinos también. No sé si tuvieron oportunidad de... No, sí, sí, pero mucho más que el vino. No, 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 yo decía también así como un plus. No, bueno, por supuesto. Porque por ahí hay lugares que se jactan, ¿no? Dejad que el vino, pero no. Bueno, es algo importante para compartirlo en un asado, siempre tiene que estar. Es una provincia hermosa. Pasó Sacheri también por Radio Le Pag. Y no pudimos esquivar el bulto, digamos, en la buena palabra, de evitar que no hablara de fútbol. Y lo enganchamos porque aquí Miguel es de Bodo y Cruz, es del Tomba, y Sacheri es independiente. Y a días ahí nomás jugaban acá. Acá. Pobrecito. Y empataron. Claro. Fue como para... Bueno, como el clásico del domingo, ¿no? Nos quedamos con gusto a poco. Al menos dos me quedé con gusto a poco. Y justamente Sacheri también hizo referencia que ibas a estar contando cuentos de él. No sé qué cuento fue el de Sacheri. No, no contamos hoy cuentos de Eduardo, pero siempre lo incluimos. Hace 15 años que hacemos el espectáculo, hemos dicho Esperándolo a Tito, de Chilena, que son grandes cuentos de Eduardo, y que es un hombre que forma parte de nosotros porque siempre que nos vino a ver y que sabía, por ejemplo, en la época que pusimos Esperándolo a Tito, venía con su mujer y sus hijos a ver los espectáculos, a disfrutar de lo que ya disfrutaba en radio cuando decíamos los cuentos de él. Y lo tenemos ahora como un hombre que ya llegó al Oscar y a estar, qué sé yo, haciéndole un guión al Modóvar. Así que ya pasó al gran mundo. Y lo merece por su inteligencia y su humildad. No, y sobre todo los cuentos que tienen que ver con el fútbol a mí, de Sacheri, me encantan. Miguel tenía una pregunta para hacerles, pero antes yo quería consultarles a ustedes, a vos Alejandro precisamente, estudio locución, ya estoy por recibirme, y hablábamos de que ibas a estar en la Feria del Libro con mis compañeros. Y me decían, algunos que desconocen por ahí más las chicas, pero el que está en fútbol para todos, o sea, el que comenta ahí los partidos, y yo decía, sí, sí, vienes justamente a narrar cuentos. Y dije, ¿cómo va a narrar cuentos? Ah, sí, les dije, no se lo pueden perder. Y es como si tuvieras dos caras, porque es distinto, ¿no? Otra cosa. Y se agregó insólitamente, a partir del encuentro con Marcelo Sanjurjo, de la propuesta que me hizo Darío Grandinetti de meterme en el teatro, que me parecía una cosa insólita, porque yo no soy actor, ni tengo talento de actor, pero lo pude resolver con mi manera de leer y con mi manera de contar las historias, acompañado por la música de Marce, se hace todo más fácil. Y la verdad que es algo que disfruto mucho y que la gente siempre agradece, porque además nosotros nos alimentamos de esa palmada de mucha gente de todo el país que nos dice, mi pibe empezó a leer y se acercó a los cuentos de fútbol por ustedes. Y eso es una especie de cosa que nos sentimos ya satisfechos, porque si en un mundo que nos invita a leer, contagiamos a un pibe para que elija un lindo sillón de la casa y se ponga a leer un cuento de fútbol de Fontana Rosa, de Dolina o de Eduardo, o sea, Cheri, la verdad que nos sentimos ya hechos. Totalmente. Y casualmente desde Cultura Accesible, desde Radio Le Parque, el objetivo es accesibilizar los contenidos. Y los chicos por ahí, Martín, en el caso de Martín, o Yamila, que ahora no está, pero también están en audio. O sea, el audio es que no solo ellos tengan el cuento, por ejemplo, hablando todavía de Sacheri, en la mano el libro, sino que ellos lo pueden disfrutar en audio. Escucharlo. Que nos parece fantástico. Y más, Marcelo, ahora en la presentación. Sofía, el año pasado no me la perdí, con tu música. Muchas gracias. De transmitirla. Muchas gracias. Los chicos. Qué bueno que sea para todos. Y que, digamos, que las barreras de todo tipo se vayan cayendo, ¿no? Porque finalmente ser iguales en la diversidad, iguales en derechos y acceder a... Me encantó la remera que tiene Martín, que dice Cultura Accesible, porque no es accesible en el sentido de que la pueden tomar todos, sino que todos la pueden producir. Y eso es lo que está haciendo él y ella y... Yamila. Ah, me tengo que acercar al micrófono. Bueno, eso. Así que está buenísimo. Y Miguel, no sé, tenías ahí la pregunta. Está buenísimo que estaba todo lo... ¿Estoy ya lejos? Está buenísimo que también estaba Víctor Hugo, también está Sergio Levinsky, que tenía una... Dolina, viene Dolina. Una biografía de Diego, otra de Messi, que dice que está haciendo furor en Inglaterra. Y ayer hablando un poco con Víctor Hugo sobre el fútbol, y yo, como te confesaba, Emilia, voy a la cancha, entonces me pongo en el lado de hincha. Y veíamos que, y esto te lo digo con total respeto, veíamos que por ahí este torneo de transición, si bien los clubes estaban jugando distendidos, veía que lo había hecho muy mal y estábamos muy enojados con la dirigencia de nuestro club, porque veíamos que no había invertido por ahí el dinero que viene el fútbol para todos, para tener un equipo competitivo, en el caso de Bobicruz. ¿Vos qué análisis haces de esto, de este torneo que quedó en el medio de algo y que por ahí los clubes lo han tomado como para hacer la plancha a nivel dirigencial y no invertir? Sí, yo tengo la impresión que muchos dirigentes no están a la altura de la circunstancia de la apertura que se generó a partir del fútbol para todos, y me parece que un control muy importante de cómo se manejan los fondos del fútbol sería un paso decisivo para poder afirmar esta bendición, que es que el fútbol llegue como patrimonio cultural de los argentinos a todos los rincones del país. Eso es inclusión, lo que pasaba antes eran privilegios, era otro país, otra cosa antes de la ley de medios. Pero después el manejo de los dirigentes, la verdad que a veces nos pone muy mal a todos, no solamente la bronca del que va a ver el partido, sino de los que estamos en el medio, de todos los protagonistas, y la verdad que sentir que no manejan bien unos fondos que son genuinamente generados por el interés nacional y popular que tiene el fútbol, porque el fútbol no es solamente para nosotros un deporte, o el deporte más extraordinario de la tierra, sino que es un vehículo de ideas, y que es muy importante para todos nosotros. Y no es... En algún momento los intelectuales minimizaron al fútbol, éramos algunos violentos, tipos que no veíamos otra cosa, y la verdad que no es así. Nosotros fuimos creciendo en los barrios, en las ciudades, en los pueblos de todo el país, a partir de todas las cosas que le fueron pasando a la gente, y que fueron luchando, militando, transformando, y generando estas cosas que ahora pasan. Los dirigentes tendrán que saber estar en las circunstancias de la apertura, porque esto se hizo para multiplicar las voces, las miradas, para establecer que ustedes puedan estar libremente en una radio, que los chicos tengan las mismas posibilidades que cualquier persona en cualquier rincón de la Argentina. Entonces, se necesitan de dirigentes que entiendan este mensaje, y si no lo entienden, tendrán que correrse a un costado para que venga gente que entienda que todos tenemos que estar en la inacabable tarea de construir un futuro mejor. Y ya que te tengo acá, y abuso también de tu tiempo, una reflexión sobre el Mundial, porque pasó este año, terminamos subcampeones, y como que... Y es un orgullo eso. Está bien, pero viste, como que ya listo, o Argentina, subcampeón, por eso, pero yo lo veo en el sentir de la gente, viste, nadie habla más del Mundial, está todo así, habían algunos entredichos o trascendidos de que Messi iba a abandonar la selección, de que él estaba muy triste, pero bueno, finalmente el sábado vuelve a jugar. Sí, por suerte, y eso es natural, me parece, porque Messi me parece que siempre tenía mucha pasión para ponerlo al fútbol. Lo que pasa es que la gente, lamentablemente, a partir del nivel que Messi tiene, que es un delantero excepcional, enseguida aparece el vistazo comparativo con el más grande jugador de todos los tiempos. Y eso es una injusticia para Diego, para Messi y para los futboleros. Porque Diego no es comparable, Diego es otra cosa. Y la verdad que, yo estoy orgulloso del subcampeonato, la final la jugó bien, no jugó bien la primera parte del campeonato, cuando todos los periodistas y muchos jóvenes a los que he retado severamente, decían que eran tres partidos fáciles y fueron los tres muy complicados. Y gracias a él también clasificamos, porque hubo momentos en donde decís. Después fue decreciendo y terminó no siendo decisivo. Y la gente le pedía una aparición, pero eso no hay que exigirlo. Hay que sentir que él tiene otro mundial, que tiene otro trabajo, que es un delantero excepcional, que nos debe dar orgullo tenerlo y acompañarlo, en este caso, de un muy buen entrenador como Martino en esta etapa. ¿Y cómo se cambia? ¿Ha sido sincrasia argentina de que o ganás, o olvidamos? Eso ya está el futbolero, es así, no sirve. Yo le decía a un hincha de Godoy Cruz el otro día con el empate, porque me tocó comentarlo para Fútbol para Todos, el partido le decía, pero maestro, del partido que Godoy Cruz perdió con Arsenal 3 a 0, este es el Santos de Pelé. Entonces, nada, la sensación es esa, es que todos nosotros tenemos que honrar al fútbol argentino y entre 32 selecciones llegar segundos es verdaderamente un placer. ¿Anaí? Sí, Alejandro, yo te quería preguntar sobre la Feria del Libro, puntualmente que venís estando de hace dos años, de esta Feria del Libro 2014 como la ves en relación a años anteriores. No la pude ver tanto como la 2013, porque pude recorrer más. Pero lo que pasa es que el episodio de una Feria del Libro no tiene que ver con el territorio. Nosotros ahora vamos a la Feria del Libro con Marcelo de San Martín de los Andes después de Bariloche, una abrirla y otra cerrarla. Para nosotros es un episodio, el prestigio que tiene la Feria del Libro de Mendoza es creciente y para nosotros el lugar de una Feria del Libro es un lugar exacto donde se difunde el placer de la lectura y a partir de la inclusión también permite que la gente que no pueda acceder directamente a la lectura pueda acceder a oír un cuento, una historia y ahí está un poco lo que hacen los cuentacuentos o nosotros leyendo los cuentos. Los cuentacuentos al contrario, lo memorizan. Pero era como cuando no había imprentas, que iban a los pueblos y pasaban a contar historias y terminaban realmente disfrutando de toda la información que le daban en las plazas de los pueblos a toda la gente de cada país. Es una tarea linda, es contar nuestras historias y estar en un ámbito que lo único que fomenta es el placer de la lectura. Por eso estoy, cuando nos dicen vamos a la Feria del Libro de Mendoza enseguida estamos listos, preparados para venir y para hacerlo, es el tercer año al que venimos y ojalá sean muchos más. Marcelo, te quiero preguntar cómo es musicalizar la presentación. Bueno, ¿cómo fue en su primer momento? No, yo hoy lo contaba para un canal de televisión. La verdad que fue relativamente sencillo si obviamos nuestras ansiedades, digamos, porque nosotros nos conocimos un día de diciembre, fines de diciembre del año 98, sabiendo que el 5 de enero del 99 teníamos que tener un espectáculo alarmado a las 22 horas y no nos conocíamos. Lo que pasa es que nos ayudó mucho tener gustos muy parecidos. Claro. Entonces, naturalmente, la música es un fenómeno muy particular porque es una abstracción, digamos, una cosa que funciona en el aire, está, después no está más y parece que nunca estuvo y tiene esa inmediatez de la llegada y esa exaltación de la sensibilidad. Escuchamos una canción, nos remite a un amor, a un amigo, a una situación, a un lugar, a un momento emotivo. Hay canciones que son, evidentemente, hablo de la música exclusivamente, ¿no? Con la poesía todo es más sencillo. La palabra, la música nos entristece, nos alegra, nos recuerda momentos buenos, momentos malos. Entonces, es un fenómeno que hay que... El único mérito, si es que lo tiene de mi parte, es saber o intentar acompañar de la mejor manera el relato, que es la base del espectáculo y que es el sentido del espectáculo. Este no es un espectáculo musical, sino donde la música se incorpora naturalmente intentando embellecer aún más textos que son de por sí bellísimos. Esa es la función acá. Muchísimas gracias. No nos quiero demorar más. Te he quedado... No tenemos preguntas de Martín. ¿Qué pasa? Recorre... Y está como tímido. ¿Martín? Dale, dale. ¿Viste? Le dio la timidez. Le dio la timidez. No, dale, preguntá. ¿Te quedaste con algo de lo que dijimos? No, la verdad es muy lindo. Lo que sí te quería preguntar es cómo ves, o por ahí antes no se veía mucho, y ahora a lo mejor sí, es los, por ahí, reiterados hechos de violencia o de enfrentamientos que hay entre los barras bradas de los distintos clubes del país. No sé, te quería preguntar vos, ¿qué opinás sobre eso? Si pensás que está o estuvo siempre, pero ahora se le da más trascendencia, ¿qué opinás? Hoy en una radio de Mendoza me preguntaban el tema de la concurrencia de la parcialidad visitante, que ahora no se produce. Te digo la verdad, yo veo que las parcialidades, por ejemplo, de los locales generalmente están divididas, y generalmente los hechos de violencia se producen igual. Si agregamos en este momento de esa inmadurez desde los dirigentes hasta los hinchas, y desde los controles que se tienen que hacer a partir de los dirigentes, y desde la conducción de la asociación del fútbol argentino, si nosotros avalamos que vuelvan los visitantes, vamos a tener el enfrentamiento entre barras locales y el agregado de la violencia con el visitante, porque todavía no se aprendió. Y la gente se enoja diciendo que es una medida represiva, es una medida que no se puede eludir, porque en este momento, una vez en la cancha de Arsenal, me acuerdo, se agarraron entre los hinchas de Arsenal, no me acuerdo si eran los de Arsenal, los de gimnasia, mirá si estaban los rivales. Esto era dramático. Yo creo que... Y volvemos a lo que decíamos recién de los dirigentes, porque siguen vendiéndole entradas a los supuestamente neutrales, que sabemos que no son neutrales. Con la excusa de que ahora no se pueden salir de las amenazas y de las... Bueno, pero si vos entraste, tenés que tener la responsabilidad o de quedarte para combatirlos o de irte. Porque si no complicás un fútbol argentino que ya tiene que enfrentar demasiados problemas. Espero que en este tramo, en esta transición de segura como presidente de la AFA, con la nueva elección que van a hacer, que no sea más de lo mismo, que sea una transformación que pueda significar que el fútbol vuelva a ser masivo, tranquilo, familiero, y que no tenga esos brotes de violencia que nos tienen a todos muy mal. Y te agradezco la pregunta, porque es un tema ineludible para los que amamos al fútbol. Bien, o sea, como reflexión final, el fútbol es manchado por los inadaptados que van a hacer lío a las canchas y no dejan disfrutar del fútbol. Y por los dirigentes que los han avalado en algún momento y que ahora dicen que no los pueden cortar. Que no los conocen. O que no los conocen, que ahí nos faltan el respeto a todos. Porque ya sabemos que han comido. Hay un dirigente, no importa, no lo voy a nombrar, que está muy criticado por su gestión, muy sospechado por su gestión, que ha dicho que él sí ha comido con los violentos. Entonces, por lo menos asumir las culpas. Y no como otros dirigentes de otros equipos grandes que han dicho, yo no conozco a esta persona. Y los hemos visto juntos. Nos toman de tontos. Pero no somos tontos. No, no, no lo somos. Ahora sí, muchísimas gracias y los dejamos ir a ver si pueden todavía recorrer algo de la feria. No, no, ustedes digan, che, déjenme. Y ustedes vean algo por abajo. Muchas gracias. ¿En Radio Le Pardo? ¿Es muy accesible? Les prestamos una remera. La chapa es de ustedes, no nuestra. Un saludo para todos. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Hasta siempre. Escuchamos Fanática, androide, música de Mendoza. Para ustedes. Chau. 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 Hoy pienso en vos Cien luces a mi alrededor Hay tanto amor Se llena todo de color Y sos El póster en mi habitación Y soy El póster en mi habitación Y sos El póster en mi habitación Y sos El póster en mi habitación Y sos Y sos